Oraciones a Jesús, en el Santísimo Sacramento. Señor mío Jesucristo, que por el amor que tenéis a los hombres, permanecéis de día y noche en este sacramento, lleno de misericordia y ternura, esperando, llamando y acogiendo a todos los que vienen a visitaros, yo creo que estéis aquí presente. Os adoro desde el abismo de mi nada, os doy gracias por todos los favores, y especialmente por haberos vos mismo dado a mí en este sacramento. Por haberme concedido a María vuestra propia madre, como intercesora, y por haberme llamado a visitaros en esta iglesia, yo saludo hoy a vuestro amadísimo corazón y deseo adorarle, en agradecimiento por este grande don, en reparación de todos los ultrajes que vos mi amado Jesús, recibís en este sacramento de vuestros enemigos. Oh Jesús mío, os amo de todo corazón. Me arrepiento de haberos ofendido tantas veces. Me propongo con vuestra gracia no ofenderos más en adelante, y ahora, aunque, estoy lleno de faltas e imperfecciones me consagro todo a vos. Haced de mí, lo que os agrade. Yo sólo os pido y sólo deseo vuestro santo amor, y la perseverancia hasta el fin. Os encomiendo también las almas del purgatorio, especialmente aquellas que han sido más devotas del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada. Por fin, mi amado Salvador, uno todos mis afectos a los de vuestro amorosismo corazón, y los ofrezco a vuestro Padre Eterno, suplicándole que por amor a vos, se sirva aceptarlos y escucharlos. Así sea.